El corazón de la flor Te traeré de la flor enamorada De mi montaña, de mi montaña que se llama La Cuesta de Sama De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama Esa huertita cosita Esa amante sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Todos los víperos entraron muy dentro del alma Todos los víperos entraron muy dentro del alma Tierra de sol Sonrisa de luna Beso de flor Sonrisa de luna Beso de flor Se acaba y se acaba De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama Ay que lindo que ha encantado Churita Mosa Que se venga la segunda para mi tierra hermosa Vamos, vamos Pañuelitos, pañuelitos Adentro El corazón de la flor Te traeré de la flor enamorada De mi montaña, de mi montaña que se llama La Cuesta de Sama De mi montaña que se llama La Cuesta de Sama Esa huertita Desde Sama que sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Todos los víperos entraron muy dentro del alma Todos los víperos entraron muy dentro del alma Tarija, tarija, tierra de sol Sonrisa de luna Beso de flor Sonrisa de luna Beso de flor Ay, la, 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 la La, 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 la Y hay montaña que se llama La Cuesta de Sama Carija ¡Gracias!